Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero pedir un aplauso muy fuerte para la hermandad de Santo Domingo y para nuestra pregonera, que fue su primera presidenta, Doña Milita. Buenas tardes a todos. Y en la vida de Alcorcón. Por eso, para mí es un honor, y se lo voy a decir aquí delante de todos vosotros y en vuestro nombre, deciros que Doña Milita va a tener una calle en Alcorcón. Este es un año muy importante para la hermandad. Además de estrenar nueva presidenta, Marisol, enhorabuena. Cumple 20 años la hermandad y además celebramos el milenario de Santo Domingo. Fijaos que mil años, que no se cumplen todos los días. Bueno, pues eso, nos ha animado a hacer una celebración especial, unas fiestas especiales. Todavía con más cariño, si cabe, que nunca. Gracias, sobre todo, a las voluntarias, a las socias de la hermandad que están allí y que pido un aplauso para todas ellas. A todas ellas y también a todos los que colaboran, a todas las asociaciones, a todos los comercios, también al área de cultura que se ha preocupado de preparar una programación que os guste a todos. Una programación para todas las edades, pero muy familiar. Y sobre todo que recupere las tradiciones. Eso es algo que este equipo de gobierno está especialmente orgulloso de hacer. Recuperar las tradiciones de Alcorcón. Por eso yo también estoy orgulloso recordando cuando Doña Milita, cuando Joaquín Vilumbrales la animó a poner en marcha todo este trabajo que hoy nos trae aquí y que nos permite seguir celebrando año tras año este día tan importante y esta celebración tan importante de Santo Domingo. Por eso vamos a seguir manteniendo y reforzando las tradiciones, apoyando a las hermandades, recuperando nuestra historia porque tenemos que estar muy orgullosos de nuestras raíces. Y eso yo como alcalde humildemente me sumo a todos los homenajes que todos los alcaldes siempre hemos hecho a quienes han dado tanto por la ciudad como Doña Milita. Y yo particularmente, si de algo también estoy orgulloso, es en este homenaje también rendir homenaje a todos los mayores de Alcorcón. Para mí eso es una seña de identidad, el respeto y el cariño a los mayores de nuestra ciudad, que son en definitiva quienes la construyeron, quienes la levantaron y quienes hicieron que fuera esta grandísima ciudad que es la envidia de toda España. Así que no me alargo más. Felicidades a todos, muchísimas gracias y enhorabuena Doña Milita por ese homenaje a la ciudad. Gracias. Y le dar las gracias a la Asociación de Santo Domingo, Santo Domingo, por darme la oportunidad de estar en este Alcorcón siendo la peonera. Sin duda, es para mí un gran honor. De todos los años que tengo, y no son pocos, me he basado la gran parte de mi vida en este mi querido pueblo de Alcorcón. Cuando yo vine a la década de los 60, era un pequeño pueblo de apenas 500 vecinos, donde nos conocimos todos y vivía en torno a la iglesia y al ayuntamiento. La calle era la gran protagonista. La calle mayor era y continúa siendo el corazón de este pueblo. Cuántas veces, junto a mi familia y amigos, he pasado por ella. Cuántos recuerdos vienen a mi mente. Que antes eran campos de trigo, vueltas, alfales, eras y arroyos. Hoy se han convertido en una gran barriada residencial. Sin duda, un pueblo que nos acogió a todos los que hemos ido llegando desde toda la geografía española. Y que hemos visto crecer para convertirse en la gran ciudad que hoy es. La que yo me siento muy orgullosa. Cuando me salué en Alcorcón, en el barrio en el que hoy vivo, no existían los que fuimos llegando. Empezamos a construir nuestras casas y poco a poco se fue creciendo el barrio en el que llamábamos de San Artrificio. Dado el esfuerzo que suponía día a día. Hacer nuestras propios, hacer nuestras propias casas. Tengo nerviosa. Pero el barrio en el que en paz descanse pensó que no era un nombre apropiado. Y lo cambió por el nombre hoy conocido por todos los barrios de Santo Domingo. Casa Rodrigo era el bar que abrimos mi marido y yo. Se continuó en un lugar de encuentro donde se reunían los vecinos. En él nacieron el buchero de Alcorcón, el equipo de fútbol, el grupo de bailes regionales y rondallas. Éramos una gran familia. Y así fue como Francisca Lucas y yo empezamos a sacar el santito. A sacar el santito en profesión por el barrio de Santo Domingo. Un santo que compraron los jóvenes de la localidad tras hacer la obra de teatro Viva Alcorcón que es mi pueblo. Con el dinero compraron una imagen pequeñita. Y de ahí su nombre, Santo Domingo. Contaría muchas cosas de estas vizas. Pues han sido muchos años celebrando. Con lluvia, viento, sol, frío. Al principio íbamos pidiendo cosa por cosa para comprar flores. Y a lo largo del santito. Vamos a ver. También colaboraban los comercios de la zona. Aportando cada uno lo que podía. Y se compraba limonada y cascajo para invitar a todos los vecinos del pueblo. Eso fue así hasta que se fundó la Asociación de Santo Domingo. Santo Domingo. En el 1999. A lo largo de los años, la fiesta ha ido creciendo. Con la colaboración de todos. Yo hoy me siento muy orgullosa de que se mantenga viva la tradición. Y también me siento muy feliz de ser la presidenta de honor de la Asociación. No quiero acabar ese plegón sin acordarme del Ayuntamiento de Alcorcón. Todos estos políticos que tan gustosamente han logrado año tras año para que llegue viva a las nuevas generaciones que hoy residen y son de Alcorcón. De nuevo quiero agradecer a la Asociación de Santo Domingo, Santo Domingo, la oportunidad que me han ofrecido de estar hoy aquí con todos vosotros. Gracias también a todos los grupos políticos de la Corporación Municipal. Y por supuesto, no quiero olvidarme de dar las gracias a su alcalde, don David Pérez, y a concejal de Cultura y festejos, don Luis Valendo. Por último, tampoco quiero olvidarme del pueblo de Alcorcón, que en los años 60 me recibió con los brazos abiertos. Hoy mis brazos son los vuestros. Y aquí me tenéis siempre, para quereros y amaros y teneros en mi corazón. Estas fiestas del 2018 permanecen en nuestros corazones. Gracias a todos por vuestra amistad, vuestro amor y vuestro cariño. Vida a nuestro patrón, Santo Domingo, Santo Domingo. Vida a los fiestos de Alcorcón. Vida a nuestro pueblo. Vida a Alcorcón. Vida a los fiestos de Alcorcón. Buenas tardes a todos. Yo poco que deciros. Daros las gracias a todos por acompañarnos en las fiestas patronales. Y dar las gracias al alcalde, al señor David Pérez, y a toda la corporación del Ayuntamiento. Y, bueno, y a mí, sobre todo también, a mis chicas, que sin ellas no hubiésemos podido hacer todo el tema de las fiestas. Así que pido un fuerte aplauso para ellas que están allí atrás. Las chicas de Amarillo. Bueno, muchas gracias. Y ellos ya se han contado todo y yo ya no tengo que contar nada. En este momento voy a ofrecerle a nuestra pregonera un ramo de flores, que se lo merece, sobre todo. Y que la quiero muchísimo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, pues, después de este entrañable discurso, ahora vamos a escuchar el himno de Alcorcón y el himno nacional. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y gracias a la banda por acompañarnos una vez más. Gracias. ¡Aplausos! 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 Súper bien, Emilio, porque te pones a pensar que eres muy... Sí, muy sentimental. Queremos hacerle una foto de las chicas contigo. Ay, perdón. Sonia, ¿tienes tu mano el móvil? Emilio, es la más guapa, que lo sepas. Wiox Televisión. Si lo podemos soñar, lo podemos ver. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Suscríbete a Wiox, así estarás al tanto de lo nuevo. Síguenos en Twitter, arroba Wiox y en Facebook. Enlaces en la descripción de este vídeo.